está corriendo música funciona efecto 1 efecto 2 estamos listos buena gente como siempre acá estamos con los pastores la puta madre que todos los de acá no nos vemos hace rato no me escuchan hace rato tampoco este vuelo escuchando hace rato el tema el siguiente muy cortito muy cortito tengo residentes y el baño caso y cualquiera que juegue esta cuestión va para el canal estamos haciendo relleno está guase que suena como naruto como bleach y todas esas series de mierda que en estos vídeos que de repente nos ven bueno bueno saludos a todos con mucho cariño escojan algunas de estas cosas y las vamos a grabar directamente para el canal y eso mismo música tido y